Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa, en este caso, hablando de que en Cuba, en estos momentos, existe un debate a nivel de pueblo y un debate que ha llegado incluso al periódico Granma sobre algunas decisiones del gobierno cubano respecto a limitaciones que se han puesto a la venta de ropa en Cuba y también a la existencia de cines caseros y bueno, sobre esto la gente está opinando mucho, personas a favor, personas en contra y a nosotros sobre todo nos llama la atención y nos parece loable que estas cosas se estén debatiendo en la calle e incluso existe una repercusión de esto en la prensa nacional Sí, porque el propio diario Granma publicaba un artículo precisamente hablando un poco de este debate en las redes sociales este debate en los blogs cubanos, por supuesto es un debate en la calle, porque finalmente a quien afectan las decisiones de cualquier índole es a la ciudadanía en un momento además en el que hay tantas expectativas sobre los llamados cuentapropistas, sobre las actividades privadas o no estatales que están cubriendo un papel en estos momentos en la economía cubana que están sirviendo para solucionar determinados problemas de oferta de productos que existían antes, de productos y de servicios, etc. y bueno, al margen de lo que nos pueda parecer, si bien o mal, cada uno tendrá su opinión o si es conveniente o no conveniente o quizá debiera haberse tomado otra decisión lo importante es que esto se refleje, que la prensa cubana se abra a este tipo de debates más transparentes y sobre todo, bueno, pues que de alguna manera vaya pasando al olvido, pues determinada estilo plano de la prensa en el que parecía que todo era unanimidad de hecho, el propio Granma lo refleja o lo recuerda dice que, bueno, existe un abanico social sobre este tema y no solo por las diferencias lógicas en cualquier comunidad sino también porque en esta sociedad en la cubana, en boca del propio presidente Raúl bueno, nos ha mostrado que la unanimidad absoluta generalmente es ficticia y por tanto dañina estamos hablando de que son temas además que están muy a pie de calle y, bueno, hay mucha gente a la que le ha podido afectar que el gobierno cubano haya anunciado, por ejemplo, que la reventa o que la venta de ropa importada no es legal, o sea, no existe ninguna licencia que haya permitido nunca que una persona traiga de otro país, de Perú, de Ecuador o de otro que compren divisas, etcétera, determinada ropa y la revenda en el país eso no está permitido, no lo ha estado nunca y determinados cuentapropistas se han acogido a la licencia que tenían por ejemplo, de modista y de otros oficios para poder hacer este servicio el gobierno cubano no ha penalizado, no ha sancionado, no ha impuesto multas a estas personas e incluso les ha dado un periodo de tiempo hasta fin de año es decir, tendrían varios meses para liquidar existencias algo que me parece que en otros países no se hace cuando alguna prensa está reflejando esto como una especie de acto de severidad de marcha atrás, etcétera pero bueno, al margen de todo eso hay otras personas que dicen que no que sí es cierto que debiera existir una licencia para esto porque soluciona un problema y por lo tanto, si no son modistas, pues tendría que haber una licencia específica para ello y lo mismo las salas de cine en 3D que se han montado en algunas casas e incluso en algunos paladares, en algunos restaurantes caseros pero que tampoco tenían una licencia y bueno, sobre esto luego hablaremos sobre el tema de los cines caseros porque yo creo que también entra otro asunto ahí que tiene mucho que ver con la guerra cultural pero luego podemos hablar sobre esto Lázaro, ¿tú qué te viene a la mente? Bueno, lo que viene a la mente es que sabe que en Cuba existe la picaresca y la picaresca está también en este proceso tan importante de cambio en el sistema económico del país se está llevando a cabo en todos los sectores de la vida política, cultural, social y económica del país los cambios derivados de los acuerdos tomados del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba es decir, la implementación de los llamados lineamientos que es la actualización de la política económica y social del Partido de la Revolución para mejorar el sistema socialista cubano para fortalecerlo y desde luego fortalecer a sí mismo la revolución pero indudablemente hay personas avispadas que pretenden actuar de forma ilegal para obtener beneficios económicos hay muchas opiniones que se han estado vistiendo sobre estos aspectos el debate es intenso, el debate es abierto y se recogen opiniones muy interesantes, muy importantes sobre este partido incluso hay algunas personas algunos que piensan que esta prohibición es un retroceso en la apertura, en la iniciativa, etc. pero lo que es un hecho, una verdad es que estas actividades no tienen nombre es decir, no estaban registradas, no estaban tipificadas y por tanto es una ilegalidad o sea, no están contempladas entre las actividades aprobadas como cuenta propista o sea, el trabajo autónomo y aparecen estos nuevos espacios lucrativos de negocio como la sala 3D que por cierto, hay quien la ha montado como un verdadero cine con toda la tecnología, moderno con un precio en principio bastante asequible para los vecinos, para la gente del barrio pero es algo que no está autorizado que no es legal porque hay que decir que lo que se está implementando o sea, los lineamientos esta política de cambio es resultado de un intenso debate y de propuestas que finalmente se ha aprobado donde participaron más de 8 millones de cubanos es decir, que lo que se está haciendo es el resultado de todo un debate de todo un análisis de un estudio y propuestas de la mayoría del pueblo cubano pero claro, dentro de esto hay gente que quiere vivir al margen o de espalda a la legalidad incluso a lo que ha aprobado la mayoría entonces, lógicamente relacionado con esto bueno, hay casos de corrupción hay casos también de esto mismo, de las reventas que se plantea uno bueno, hay fuga de capital aquí el que va a comprar ropa al extranjero y después se hace un dinero cambia los CUC por dólares va a comprar ropa la revende en Cuba bueno, esos dos se escapan del país o sea, no se beneficia al pueblo de esos recursos igual que el que compra ropa en las tiendas cubanas en divisa CUC y las revende a otro precio al pueblo o sea, son ilegalidades que hay que atajar con rapidez para que no se extienda porque se está luchando contra la corrupción y lo que no se puede es permitir foco de corrupción Yo, bueno, hay mención aquí en el artículo de Granma a mí me ha parecido que había algunas cosas interesantes mencionaba en este aspecto un poco en relación a lo que tú decías que el propio el propio presidente Raúl cuando hablaba de en los últimos discursos bueno, pues de la corrupción de determinados males morales que se han entronizado en la sociedad cubana que se han quedado a lo largo de todos estos años de periodo especial hablaba de que determinados problemas hay que atajarlos cuando son pequeños incluso mejor cuando son no natos es decir, cuando todavía antes de que se produzcan yo no sé si este es el caso yo es bueno, creo que es un tema relativo en el sentido de que hay de todas estas tres figuras que hemos analizado que es el tema de la reventa de ropa el tema de la venta importada y el asunto de los cines caseros yo creo que sería posible que quizá alguna de estas figuras si fuera legalizada en algún momento si se hace con orden y con y de forma adecuada en el caso de los cines caseros yo creo que que bueno pueden también suplir una necesidad de la gente porque finalmente hay que tener en cuenta que todo aquello que que no es legal o que no está bajo una licencia no quiere decir que no se haga y no quiere decir que no se haya hecho hasta ahora es un tema muy complejo porque en el tema de la ropa la industria ligera cubana siempre ha sido incapaz de suplir las necesidades de la población cubana aparte de que hay un tema cultural y es que la gente prefiere la ropa importada ya no solo por la calidad sino por un tema casi psicológico de preferir lo que viene de fuera eso es algo que en Cuba está ocurriendo casi desde 1492 algo que que forma parte de nuestra cultura preferir lo extranjero antes que lo nacional de la misma manera que hay otros países que por cultura prefieren lo suyo antes que lo de fuera nuestro país puede ser un país donde todo el mundo que está dentro ha venido de algún sitio pues entonces la gente siempre ha mirado hacia afuera de esa manera y bueno hace mucho tiempo que la gente le da un valor añadido que hace un valor psicológico al producto que viene de fuera yo siempre recuerdo que en Cuba habían sitios donde estaban artesanos fabricando zapatos y el zapato artesanal cubano tiene una calidad tremenda o sea es un zapato buenísimo una calidad tremenda y en Cuba lo vendían con un precio muy barato y habían extranjeros que al pasar por esos lugares donde vendían zapatos se quedaban sorprendidos del precio que tenían aquellos zapatos de piel con una calidad tremenda entonces decían ¿cuánto vale este zapato? no esto vale 5 6 les decían ¿cómo 5? se quitaban enseguida sus zapatillas las echaban a la basura y se compraban unos zapatos y se los ponían entonces habían cubanos allí cogiendo las zapatillas que traía el tío medio rotas se las ponían medio rotas se las ponían y cuando le decían pero están rotas pero es que son de son de fuera son de entonces es la la mentalidad por eso digo que es complicado y luego lo que yo sí pienso es que si hay tantas personas porque al final la gente aprovecha todo espacio y oportunidad para hacer negocio y lo que digo es que bueno que si a los particulares le ha dado la posibilidad de hacer negocio con esto pienso que el estado también podría entonces claro está el problema del deseo del estado cubano de desarrollar su industria de hacer negocio y Y...